Hola amigos, hoy vamos a jugar un poquito de D.O.R.S. porque no me dejan un video muy largo pero si va a ser, osea, no va a ser tan largo como el anterior pero si va a ser muy bien, osea, no va a ser como algunos videos que van a durar unos segundos osea, va a durar bastantes minutitos, asi que ustedes no se preocupen va a durar como un video normal, como se siente ahora vamos a jugar D.O.R.S. lo mas que pueda adelantarme y cuando muera, me corto porque sale un ruido bueno, voy a cortar esta parte porque me dejo un ruido bueno, listo ya esperate B osea, no se sabe porque yo no se donde esta pero no me gusta si va a ser la otra B que es B ya, por fin bueno, vamos a buscar por acá eh para que no te tire las luces, porque si no me asustino y que no se le tengo un caldazo a Roche lo odio cada que hablo de Roche, me pongo la pendeja que no se siente siente WTF todos los ojos los ice y les aviso que nunca por ahora nunca al ser que tenga algún amigo en discord que no creo porque esta es la compu de mi hermana por ahora nunca voy a poder hacer un gameplay con un amigo porque no puedo porque yo el zoom lo hago en mi tablet y el las dale vení esperen que cuida eh no estoy 24% seguro de que va a aparecer en el Roche estoy 24% seguro de que va a aparecer en el Roche no no gestione las músicas deporturas gestiones las músicas de fondo porque yo no las eufte las de fondo no no con precioso pie de repente export export Hux Hux Creo que ya no tiene Sí, ya no tiene Aparte que más me gusta es la parte de correo Me dieron ganas de verlo Esperen que voy a acomodar un poco la cámara Ahí está Ahí se ve mejor Ahí está Un poco a veces corro más rápido ¿Qué pasa? ¿Todo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo odio al Wendy, al psst, a eso le digo Wendy, what the fuck, se lo minan de por fin, se lo minan de por fin, se lo minan de por fin, se lo minan, se lo minan de por fin, 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 nooo, au, ahora ven porque lo odio, asustan, asustan que lo encuentres, no, creo que estoy solo, no, 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 esta, esta es mi puerta favorita, no, 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 por acá, este nivel es medio perdido, voy a cortar, ¡Aquí está! Meno mal que no se tuvieron que fumar un tiempo. Meno mal que me ha encantado. 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 levanta tu rubicismo por un juego asi que nos vemos pa haga la tarea, no como yo, aunque yo si la hago pero bueno adios nos vemos nos vemos